Cantemos Chovena Chiquitana Cantemos Chovena en San Matías, Tamanti Chovena en San Rafael Cantemos Chovena en Lomerío, Báilemos Chovena en Concepción Toquemos Chovena en Santiago, Tamanti Chovena en Ascensión Báilemos Chovena en Jorochito, Cantemos Chovena en Yaguanú Tamanti Chovena en Paurito, Tamanti Chovena en Santa Cruz Canten alegres, vengan a bailar, en la rueda grande hay que festejar Con un rotecito, sigan por detrás, bien arrastradito, lleven el compás Vamos a cantar, esta Chovena que es orgullo nacional Vengan a bailar, con la alegría de nuestra tierra oriental Tamanti Chovena en Riberalta, Tamanti Chovena en Trinidad Cantemos Chovena en El Beni, Tamanti Chovena en Urubicha Tamanti Chovena en Buenavista, Bailemos Chovena en Roboré Tamanti Chovena en Puerto Suárez, Bailemos Chovena en San José Tamanti Chovena en Contrero, Tamanti Chovena en San Julián Cantemos Chovena en Borrachuelo, Bailemos Chovena en San Javier Tamanti Chovena en La Pampa, Bailemos Chovena en El Rang Cantemos Chovena en La Villa, Bailemos Chovena en Santa Cruz Canten alegres, vengan a bailar, en la rueda grande hay que festejar Con un trotecito, sigan por detrás, bien arrastradito, lleven el compás Valle Grande, Samaipata, Comarapa, Lagunilla, Peji, Morongo, La Guardia, Cotoca Cabezas, El Torno, Guarnes, El Palmar, Guaviraza, Vedra Minero, Quinawa, Piraí, San Pedro, Fernández, Alonso, Los Limos y Jardeman El Carmen, Las Fetas, Portón y San Juan Rincón, Tucabaca, Quijar, Rompitún, Baila y Bailón, Charagua, Camiri Y Socio y Pia, Doyuiri, Pati, Cuevo y Saipurú Limoncito, Sombrerito, Bermejo, Mairana Contra el Valle, Quirucilla, Mataral, Pampa Grande, Moro Moro Saipina, El Piná, El Trigal, San Ramón La Bélgica, Pucará y Puntina, Chane, San Isidro y Santo Corazón Guaviraza y Pando y toda la nación a bailar chovena Vamos a cantar esta chovena que es orgullo nacional Vengan a bailar con la alegría de nuestra tierra oriental Ven alegres, vengan a bailar En la rueda grande hay que festejar Con un trotecito sigan por detrás Ven arrastradito que ven en compás Vengan a bailar, vengan berren, vengan a bailar in compás Gracias.